hola hoy vamos a aprender a hacer un mini paraguas para eso hice un anillo mágico y dentro de este hice ocho puntos esta es mi primera vuelta mi segunda vuelta voy a situar mi primer puntito que hice en mi vuelta anterior ahí hago un punto señaló ese punto que acabo de hacer y en esta segunda ronda voy a hacer 8 aumentos recordarles que los aumentos son dos puntos juntos en un mismo punto de nuestro ronda anterior así que en total al terminar esta ronda me deberán de quedar 16 puntos así es como les tiene que ir quedando para iniciar nuestra tercera vuelta quito mi marcador hago un punto donde estaba mi marcador señalo ese nuevo punto ese nuevo punto perdón y después esta tercera ronda lo voy a hacer así un punto y en la siguiente barriguita en el siguiente punto voy a hacer un aumento y esa es la secuencia que voy a ir repitiendo un punto y un aumento todo alrededor de mi trabajo y al final me deberán de quedar 24 puntos así es como les tiene que ir quedando vamos a dar inicio con la cuarta vuelta en el cual quito mi marcador hago un punto donde estaba mi marcador lo señaló en el siguiente punto hago otro aumento y hasta mi tercer punto hago un aumento y así es como vamos a hacer la cuarta fila dos puntos y un aumento y esto lo vamos a repetir todo alrededor y en total nos deberán de quedar 32 puntos iniciaremos ahora nuestra quinta vuelta quito mi marcador hago un punto lo señaló y esta es la secuencia que van a repetir todo alrededor llevo un punto hago 2 3 puntos y después voy a hacer un aumento y es la secuencia que vamos a repetir 3 puntos y un aumento todo alrededor y al final nos deberán de quedar 40 puntos así es como les tiene que ir quedando ahora de la vuelta número 6 que es esta que voy a empezar a la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de nuestra vuelta anterior o sea que durante durante tres vueltas vamos a tejer estos 40 puntos así es como les tiene que ir quedando ahora donde estaba mi marcador voy a hacer un punto deslizado a partir de aquí quiero que pongan mucha atención porque puede que se les haga un poco complicado o difícil pero no se preocupen con paciencia sé que lo van a poder hacer ahora después de hacer nuestro punto deslizado vamos a hacer una cadena al aire hago mi cadena al aire y enseguida en mi siguiente puntito voy a hacer un puntito así normalito seguido de esto seguido de esto en el siguiente punto voy a hacer dos puntos rasos tengo uno voy a mi siguiente punto hago otro punto raso en mi siguiente punto ahí voy a hacer un punto así normalito seguido de dos cadenas al aire llevo una una y dos ahí donde saque mi primer puntito ahí voy a hacer otro punto así y después esto lo voy a terminar con otro punto así y esa es la secuencia que vamos a ir repitiendo ahora me queda ese punto voy a hacer un punto de vuelvo a hacer dos puntos rasos llevo uno dos puntos rasos en el siguiente punto hago un punto seguido de dos cadenas al aire ahí donde saqué mis cadenitas en ese puntito hago nuevamente otro punto después en el siguiente punto hago nuevamente otro puntito y en estos dos voy a hacer un punto raso uno aquí y otro acá y si se dan cuenta nos van quedando como estos piquitos eso lo vamos a ir repitiendo todo al así es como les tuvo que haber quedado si se dan cuenta se hacen como piquitos entonces después al final solamente vamos a dejar muy poquito estambre dejen alrededor de unos 5 a 10 centímetros no dejen mucho porque recuerden que después todo esto lo vamos a esconder con una aguja lanera hago una cadena al aire quito mi aguja y así es como se les debe de quedar ahora con un cotonete vamos a cortar solamente lo que es una punta así y el otro extremo es que utilizando un poquito de nuestro estambre lo vamos a colocar así y vamos a utilizar también pistola de silicón les recomiendo que sea caliente silicón caliente no frío y vamos a ir enrollando solamente poquito para que esto sea como nuestro manguito de nuestro mini paraguas que quede así pegamos con un poquito de silicón de de arriba y de abajo bueno pegamos de arriba y de abajo con silicón y después esta puntita de acá también la vamos a pegar al centro de nuestro paraguas así entonces ya les muestro como esto queda después de todo pegar y bueno este es el resultado final si se dan cuenta está muy bonito y también está muy sencillo de hacer así es como se ve por la parte de arriba y así es como se ve por la parte de abajo del centro está muy fácil de hacer a mí me gustó mucho el resultado final si ustedes tienen algún amigurumi y le quieren dar tallito extra creo que esta sería una buena opción recuerden que si tienen alguna otra sugerencia o idea para próximos videos me los pueden dejar en los comentarios gracias 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 gracias